Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del primero al 15 de junio de 2022, con horario para la Ciudad de México. ¡Aquí vamos! Este 7 de junio a las 9.49 horas veremos la luna en su fase de cuarto creciente. Esta fase es ideal para ver los cráteres y las montañas que se encuentran cerca del terminador, así se le llama a la línea que separa las zonas de luz y de sombra. A las 6.51 horas del 14 de junio nuestro satélite se presentará en su fase de luna llena o plenilunio, la cual ocurre cuando la luna vista desde la Tierra se sitúa en el extremo opuesto al Sol. El 4 de junio a las 16.35 horas el planeta Saturno iniciará su movimiento retrogrado, es decir hacia el este, ya que normalmente lo hace hacia el oeste con respecto a las estrellas de fondo. Con fines de comparación le recomendamos su observación a madrugada del día siguiente. El 14 de junio a las 18.23 horas la luna alcanzará su perigeo, es decir su menor distancia con respecto a la Tierra, que en esta oportunidad será de 357.000 kilómetros. Nuestro satélite se verá ligeramente más grande, ya que su diámetro angular será de 33.41 minutos de arco, cuando regularmente dicho diámetro es de 31.07 minutos de arco. El 6 de junio el asteroide 29 anfitrite se encontrará en oposición. Este objeto celeste pasará a 259 millones de kilómetros de nosotros, en dirección de la constelación de Capricornio. Aunque alcanzará su menor distancia a la Tierra a las 2.10 horas, este objeto estará bien ubicado en el cielo para su observación con telescopios pequeños durante la mayor parte de la noche. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.